El ejercicio del poder desgasta, es evidente. Lo hemos visto en Extremadura tras 28 años de gobierno del Partido Socialista en la región, que, entre otras cosas, ha sido uno de los factores que impulsó el cambio de gobierno. Y parece que también va a ser uno de los factores que impulsa el cambio de gobierno en la comunidad de Andalucía. Tras 30 años de gobierno con cuatro presidentes diferentes en la Junta de Andalucía, parece, según pronostican las encuestas previas a las elecciones, que el Partido Popular podría hacerse con el gobierno y con mayoría absoluta. Se trata de un duro golpe para el Partido Socialista. De ser así, dicho partido no presidiría ninguna comunidad autónoma excepto el País Vasco y la posibilidad que tenga de hacerlo en Asturias. Además, el Partido Popular gobernaría prácticamente sobre todo el país, al sumar la comunidad más poblada. Y sobre todo a nivel simbólico, el Partido Popular se haría con el bastión del Partido Socialista de González y Guerra, el vivero de votos del socialismo español. Sin embargo, las encuestas reflejan algunos datos a tener en cuenta. Ninguno de los candidatos aprueba de cara a los ciudadanos. Todos por debajo del 4,5 e incluso la persona que se prevé como futuro presidente, Javier Arenas, es considerado como inadecuado por casi el 70% de los encuestados. Estos datos debería vigilar el Partido Popular, ya que la única opción que tiene para gobernar es lograr una mayoría absoluta, ya que, de otro modo, seguramente el pacto del Partido Socialista con Izquierda Unida le volvería a dejar en la oposición. Evidentemente, los resultados de estas elecciones son importantes para Extremadura por varios motivos. A nadie se nos escapa que compartimos una importante frontera al sur de nuestra región. Económicamente existe mucha actividad entre ambas comunidades y socialmente las gentes de una y otra están cada día más mezcladas. Las universidades de Andalucía reciben miles de estudiantes extremeños y muchas empresas andaluzas se implantan también en Extremadura. Habrá, por tanto, que seguir muy de cerca lo que pase el domingo 25 y la elección de los andaluces.